¿Qué noticias tiene de su hija? Pues según me ha dicho en las últimas postales, ha visto unas cosas preciosas en Tokio. Ah, y también dice la niña que estuviera en una playa, que es una maravilla. Yo lo que quiero es que venga pronto, que estoy deseando verla. Por cierto, quiere decirle por la radio a mi marido que me estará oyendo. Que venga pronto para acá. Buscaba una señora que fuera capaz de aprenderse un papel y tuviera un aspecto así muy popular, como yo tengo. Porque querían una señora de pueblo de verdad, pero la señora de pueblo no era capaz de saberse los diálogos. Y entonces una amiga común me dijo, María, ¿por qué no le haces este papel hoy? Porque yo no había hecho nunca nada de cine y el teatro lo había dejado para casarme. O sea que yo hacía, esto fue el año 84, hace 14 años, y hacía como 25 o más años que yo no hacía nada de teatro. Oye, Rosario, ¿tú crees que la niña y el Fernando se hable? Para mí que él la pretende, pero no veo que ella... Pues a mí me parece un buen muchacho. Tenía un defecto grave, que nos habían doblado a todos. Y hablábamos todos, fisno, fisno, fisno. Y además con las voces que todos conocemos de los dobladores. Tienes mala cara. ¿Estás malita, hija? No, mamá, estoy embarazada. Tuve la suerte yo de que estos dos, Juan Diego y José Luis García Sánchez, vinieron, fueron a la productora Caligari, vieron la película que tenían, o me vieron a mí en los trozos que me hubieran guardado allí, y entonces me llamaron por ahí. Mi suegra, la madre de mi marido... Pero ¿por qué no se lo voy a explicar? Fue toda la vida la amante del príncipe de Ponterón, el dueño de esta casa. Y mi marido y su hermano, fructuoso y poli, son como tú. Tiene de sí hijos naturales. Mira, José Luis García Sánchez es una persona entrañable. Es absolutamente, absolutamente cariñoso. Es inteligentísimo. Tiene una facilidad extraordinaria para relacionarse con los actores. Pero yo creo que eso como virtud es maravillosa. Es una persona con la que da gusto trabajar. Que además te ampara mucho. Y te dice exactamente lo que quiere. Tiene como defecto, a mi modo de ver, que lo pierde la entusiasmo. Tenía que ser más frío. Y ya me llamaron otros directores. O José Luis García Sánchez, que le debo yo prácticamente, que muchos trabajos de los que he hecho, me recomendó a otros amigos. Anólogo Gutiérrez de Aragón, vino a Sevilla a hacer Malaventura. Y aunque fuera un papelito muy chico, pero ya me llamó. Fernando Treves es de los que va sobre la marcha, viendo en el monitor. Y le va gustando o no le va gustando. No, pero esto no está natural. Bueno, pero esto sí resulta. No, 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 no está jugoso. Vamos a hacerlo de otra manera. Ahora ponerlo a jugar. O sea que a él no le importa tardar el tiempo que sea. La uña del dedo chico del pie del Oscar. Yo, por lo menos, estoy en el casting. Cuando va a estar el final casting. Pues yo me llamo Apolonia. Y pone mi nombre. Una película de Oscar, pues mira. Dos, no hay más que dos ahora mismo en España, ¿no? Volver a empezar y esa. Por eso que no me hemos encontrado. Vicente Aranda es un director bastante difícil, vamos. No difícil para mí, sino que es un hombre muy serio, que trabaja muy bien. Y también, también muy perfeccionista, ¿eh? No era posible poner todo ese maravillosísimo guión en el que había colaborado, que había elaborado sobre la biografía de Belmonte de Chávez Nogales, que es una maravilla, en el que estaba todo lo del padre de Juan Sebastián Boyaín metido, que era el íntimo amigo de Belmonte, Boyaín, el notario sevillano, vamos, que vivía en Sevilla, en el que estaba todo lo que sabía Boyaín de Belmonte a través de su padre. Si es que no era posible que yo hubiera sido una serie por lo menos de tres o quince capítulos para contar todo aquello. Pero a mí no me pareció una película desdeñable en asuntos. También me parece que fue ocultada con demasiado rigor. Con demasiado rigor. Que los críticos hoy... muy duros, ¿eh? Muy duros. Mi trabajo es un trabajito que no está mal, es una de las mujeres que hay en el pueblo que se dedica a hacer conjuros y cosas de esas para la gente, para las mujeres que no tienen hijos. Y, bueno, pues tengo dos o tres secuencias con Aitana en la que se supone que es mi casa, la casa de Dolores, es Dolores la acumuladora. Luego estuvimos en el cementerio, luego estuvimos en la romería, en fin, en diferentes momentos de la película. Estoy contentísima, porque, claro, es que en el cine el físico es muy importante. Yo tengo un físico muy poco cinematográfico. Entonces, estaba claro que entre chacha, dueña de burdel cuando estuvimos maquillada, o abuelita así, más o menos, señora andaluza, también lo he hecho alguna vez, de ahí no iba a salir, o sea que el protagonista era muy difícil. Así que mientras el cuerpo aguante, esto es una profesión de la que uno no se jubila.